Bueno, empezamos. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nicolás Antoñero, él es Max Larson. Somos los chair, los moderadores del foro de políticas de LACNIC. Estaríamos empezando ahora entonces el foro público de políticas. Mientras ponen la presentación en la pantalla, aquellos que deseen una copia impresa de las políticas que se van a discutir en el foro, afuera en el escritorio, en la mesa de registro, hay ejemplares en los tres idiomas, español, inglés y portugués. Si aquellos que quieran tener una copia escrita de la política pueden pedir una ahí. Bueno, algunas consideraciones o formalismo para empezar. El foro público está abierto a cualquier persona que esté interesada en participar. El proceso de desarrollo de políticas indica que cualquier política que haya sido discutida por lo menos con cuatro semanas de anticipación del foro público puede ser considerada para votación en este foro. Y las decisiones en cuanto a la aprobación o no de una política se basan en consenso. Y la definición de consenso, digamos, en este contexto, una política logra consenso cuando ha habido suficiente discusión en la lista, no hay objeciones técnicas al texto propuesto por la misma. Y bueno, hay una mayoría significativa que está a favor de la política. ¿Algunas otras consideraciones? Los tres tipos de definición que se puede llegar para una política que se ponga a consideración en el foro. Si la misma, la votación es a mano alzada, digamos, si la misma obtiene mayoría, digamos, obtiene consenso, se publica como que obtuvo consenso en el foro y se pasa inmediatamente a los 45 días posteriores al foro, que es un periodo abierto para últimos comentarios acerca de la política. Y luego, luego de ese periodo de últimos comentarios, de 45 días, pasa a evaluación por parte del BOARD del ACNIC. Si no se llega a consenso, hay dos casos, digamos, dos posibilidades. La primera posibilidad, la que en general sucede, digamos, es que si no se logra consenso, de acuerdo a las objeciones que haya, la política retorna al foro para continuar discutiéndola. Existe una tercera posibilidad, que no se ha dado por lo menos hasta ahora, que es el caso en que no haya consenso y hayan objeciones muy claras de todos los participantes, y que se concluya que la política no retorna al foro, sino que directamente es abandonada y removida de la lista. Cualquier política que caiga, digamos, en la categoría de que retorne al foro para discusión, si no se presenta en el siguiente foro público, automáticamente se da por abandonada, digamos. O sea, las políticas que retornaran a la lista en el último foro público, el de Cancún, en México, que van a ser consideradas en este foro, digamos. Si alguna de ellas no fuera discutida, no fuera considerada en este foro, quedaría automáticamente abandonada. Para participación remota, aquellos que quieran participar, se puede hacer en forma presencial o en forma remota. Ahí está la URL del sitio, ¿sí? Donde está el streaming de video y audio del evento, y el chat, digamos, donde pueden plantear preguntas o emitir opinión de las políticas en discusión. Y bueno, ahí está también el tag para tuitear sobre el evento. ¿Quién puede participar en este foro? Cualquier persona que esté presente aquí en la sala puede participar de la discusión, emitiendo opinión, haciendo preguntas de las políticas en discusión. También cualquiera que esté en la sala, está habilitado para emitir una expresión de soporte o rechazo a la política, y también cualquiera que esté en la sala, está en posición de votar, cuando se llame a votación, a favor o en contra de la aprobación de la misma. ¿Alguna recomendación para emitir opinión o hacer preguntas? Les pedimos que se formen en fila en el micrófono central o pidan el micrófono. Bueno, si hablen pausado, recuerden que está el personal de traducción, si hablamos muy rápido, no nos van a poder traducir. Bueno, aquellos que lo deseen tienen equipo de traducción afuera para poder escuchar. La agenda de hoy, hoy vamos a ver, ahí falta un ítem que se nos pasó a poner. Lo primero que figura ahí, la apertura del foro, es esta instancia, digamos. Inmediatamente pasaremos a la presentación por parte del personal del staff del ACNIC de un update, una actualización sobre el estado de las políticas en los demás reels. Y luego pasaremos a discutir dos políticas, la 2011-03 y la 2011-04. Y por ahí estaríamos cerrando el día de hoy en lo que respecta al foro de políticas. Desde el último foro, el de Cancún, las políticas que obtuvieron consenso y que fueron ratificadas por el BOARD del ACNIC en el mes de julio, fueron la LAC 2011-01, la 2011-02 y la 2011-05, están publicadas y disponibles en la página del ACNIC. Y luego hubieron cuatro políticas que no tuvieron consenso y que retornaron a la lista para mayor discusión y son cuatro de las seis que van a ser presentadas y evaluadas en este foro. La 2011-03, la 2011-04, la 06, la 07 y hay dos más, la 08 y 09, que surgieron luego del foro de Cancún, por eso no figuran acá. Bueno, llamamos entonces a Sofía Silva, del staff del ACNIC, para que presente el update sobre las políticas en los demás RIRS. Voy a pedir un aplauso para Sofía, que además de la presentación, está cumpliendo años hoy. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Para aquellos que aún no me conocen, soy Sofía Silva, trabajo en el área de servicio de registro del ACNIC y además soy responsable de políticas. Voy a presentar sobre algunas de las políticas que hay en discusión en otros RIRS y un poco la situación en nuestra región. Los temas que me parecieron más importantes, hay también políticas sobre otros temas, pero principalmente son estos cuatro, políticas globales, políticas relacionadas con agotamiento de IPv4, políticas de adopción de IPv6 y políticas de transferencia. Y bueno, en otras propuestas que me resultaron interesantes y no caían en ninguna de estas categorías. Respecto de políticas globales, tenemos en nuestra región, se le asignó el identificador LAC 2011-05, que es una de las que llegó a consenso en Cancún y ya fue ratificada, o sea, en nuestra región ya completó el proceso, al igual que en APNIC. En AFRINIC y RIP está en Last Call y en ARIN sigue en discusión. No voy a entrar en detalles sobre esta propuesta, ya que hay un time slot, creo que para el jueves, sobre políticas globales o sobre esta política. Bueno, respecto a las políticas de agotamiento de IPv4, en AFRINIC está en Last Call una propuesta de soft landing en la que se explica cómo va a ser utilizado el último bloque barra 8. Se establece que la asignación o distribución mínima es de un barra 27 y la máxima de un barra 22. Además, se reserva un barra 12 para usos futuros no previstos y se establece que los recursos deben ser utilizados en la región de AFRINIC o bien para interconexión hacia la región. En ARIN, respecto a este tema, también hay una propuesta que está en discusión sobre el uso de recursos en la región. Bueno, lo que se exige es proveer cierta documentación que demuestre que las direcciones IP solicitadas van a ser utilizadas en la región de ARINIC. En RIP existe también una política que ya fue aceptada sobre cómo se distribuirá el último bloque barra 8. De este barra 8, los registros locales solo van a recibir un barra 22 y con la condición de que ya tengan IPv6. Además, se reserva un bloque barra 16 para usos futuros no previstos. También existe otra propuesta que está esperando la decisión de los moderadores del grupo de trabajo que habla sobre el reciclaje de direcciones IPv4 que establece que todo espacio que sea devuelto se va a asignar bajo las mismas reglas que aplican para el último bloque barra 8. Y bueno, en el caso de que no se pueda agregar si asignar un único barra 22, se van a hacer varias asignaciones que equivalgan a un barra 22. Respecto de nuestra región, tenemos una política del último barra 12 que es una reserva para nuevos miembros. Esta política establece que el máximo va a ser un barra 22. Que pueden solicitar por única vez aquellas organizaciones que aún no tienen direcciones IPv4 asignadas por la ACNIC. Bueno, esta política entra en vigor una vez que lleguemos a este último barra 12, pero no está claro qué ocurriría si luego la ACNIC recibiera más espacio de Ayana por algún motivo. Así que bueno, tal vez deberíamos plantearnos eso. También tenemos una política que habla sobre cómo serán asignados aquellos recursos que sean recuperados y bueno, establece que serían asignados de la misma forma que esta reserva del barra 12, o sea, se sumarían a esa reserva. Y bueno, comparando con lo que se está discutiendo en otras regiones, tal vez también deberíamos plantearnos si deberíamos tener una reserva para usos futuros no previstos. Si este barra 12 es la medida adecuada. Y bueno, tenemos en discusión una propuesta sobre, además de este barra 12 final, reservar otro barra 12, del cual la asignación máxima sería de bloques barra 22. Respecto de la adopción de IPv6, en ARIN existe una propuesta, el Advisory Council ya recomendó su adopción. Con esta propuesta la idea es reservar un bloque barra 10, que va a ser de uso compartido para transición a IPv6. Ya se enviaron y más veces al ETF que están en discusión, ya están en la SCOL. En RAIP hay una propuesta en la SCOL sobre remover el requerimiento de ser multi-home para recibir espacio IPv6 independiente del proveedor. El Estado respecto de las políticas relacionadas a adopción de IPv6 en nuestra región, como comentaba Nicolás, la propuesta 2011-02 llegó a consenso en Cancún y ya fue ratificada, agrega el requisito de que aquellos solicitantes iniciales de bloques IPv4, si no tienen aún una asignación de un bloque IPv6, tienen que solicitar un bloque IPv6. Y está en discusión la 2011-03, que es similar a la 02, pero agrega ese requisito para solicitudes adicionales de recursos de bloques IPv4. Respecto de transferencias, en AFRINIC estaban estas dos propuestas bastante similares. La primera está en discusión, fue presentada en AFRINIC-14 y no llegó a consenso. Permitía la transferencia a cualquier entidad, podía ser incluso fuera de la región. Según esta primera propuesta, el único requisito era que si se transferían recursos que están asignados bajo un acuerdo de servicio firmado con AFRINIC, el receptor también tiene que firmar un acuerdo. Y la segunda propuesta es bastante similar, también permite la transferencia hacia afuera de la región de AFRINIC. La diferencia es que establece una tarifa especial para estas transferencias, del doble de las tarifas tradicionales. En APRINIC hay una propuesta sobre transferencias entre RIRS, que permite la transferencia de recursos asignados a miembros de AFRINIC hacia organizaciones en regiones de otros RIRS. Y también una propuesta interesante en el tema de transferencias, que llegó a consenso en la última reunión, en AFRINIC-32, sobre mantener el requerimiento de justificar la necesidad a la hora de transferir bloques IPv4. En ARINIC también está en discusión una propuesta sobre transferencias entre RIRS, que permite transferir bloques ya sea dentro de la región como hacia afuera, siempre y cuando se demuestre la necesidad y el otro RIRS tenga políticas compatibles basadas en necesidad. También está en discusión una propuesta que simplifica la sección 8.3, que habla de transferencias, y básicamente lo que hace es dejar en claro que son transferibles todos los recursos numéricos. O sea, no solo direcciones IPv4, sino también direcciones IPv6 y números de sistema autónomo. Respecto a transferencias, en la AFRINIC no tenemos en discusión ni es política alguna política de transferencia entre RIRS. Si tenemos una política de transferencia que entra en vigor una vez que se agote nuestro pool, permite la transferencia de bloques aunque no haya habido una compra-venta o fusión de organizaciones. Entonces, bueno, algunos planteos que tal vez un planteo que nos deberíamos hacer es si este tipo de transferencias se deberían permitir desde ahora. Tampoco voy a entrar más en detalle en este tema ya que también hay previsto un panel sobre transferencias. Bueno, y otras propuestas interesantes. En ARRINIC ya fue implementada una política sobre las direcciones que sean devueltas o recuperadas o revocadas por ARRIN que mientras no haya una política global o globalmente coordinada que establezca cómo se va a manejar este espacio, este espacio va a estar disponible para distribuir a miembros de ARRIN. En ARRINIC hay una política sobre asignaciones temporales que, bueno, expande la habilidad de ARRIN de asignar a usuarios finales de forma temporal bloques. No sé si hay preguntas, comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Muy bien, me gustaría ir al manual de políticas Alejandro Acosta que va a tratar el tema de las políticas de la organización BT. Es la LAC 2011-03. Bueno, en esta oportunidad soy coautor de la política 2011-04 la cual afortunadamente con la breve introducción que dio Sofía ayudó bastante que tocaba el tema de cómo serán manejadas las elecciones IP post-agotamiento. Un poquito sobre la historia de la propuesta basado también en lo que dijo Nicolás que la propuesta ya pasó por la lista de hecho fue antes de mayo de este año tuvo bastante discusión y lo que nosotros los autores lo que hicimos fue adaptarnos en base a cómo esa discusión tornada. Entonces, por ejemplo antes existía el punto 11.2 ahorita en el texto de la propuesta que también está en material que le entregó la CNIC se puede ver correctamente existía antes el 11.2 dicho punto fue retirado de tal manera de que la propuesta tenga un cierto orden en todo momento se intentó mantener lo que es el espíritu de la propuesta inicial lo que queremos es que la población nosotros como ISP tengamos IPv6 ya asignado por la CNIC tengamos nuestro espacio de direcciones y bueno como dije anteriormente fue bastante discutida la lista en marzo y abril y de hecho esta propuesta ya fue presentada por lo menos discutida en el foro de políticas en la CNIC 15 en Cancún el texto actual la cual no lo vamos a leer completamente trata sobre la sección 11 del manual de políticas que es sobre el agotamiento de direcciones IPv6 que va a hacer la CNIC cuando ese momento alcance básicamente habla sobre cuando el IANA se le agoten las direcciones IP que la asignan los RIR cosa que ya ocurrió en febrero de este año y adicionalmente como se va a ser manipulado el último barra 12 cuando le queda la CNIC es bueno trabajar sobre esta política en este momento y no cuando ya la CNIC le queda el barra 12 y en ese momento tener que correr con una política si la vemos en ninguna parte mencionan IPv6 no dice nada al respecto entonces la propuesta nuestra es la siguiente en caso de que el solicitante aún no cuente con un bloque IPv6 asignado por la CNIC también deberá solicitar un bloque IPv6 cumpliendo con la política aplicable es decir con una persona va a pedir su bloque IPv6 pasando sus justificaciones llenando su formulario también otros requisitos legales que son necesarios cumplir y si esto si la política hoy alcanza el consenso quedaría la misma política 11.1 pero con un punto adicional que es el cual leí anteriormente de que el solicitante a su vez a la hora de pedir nuevos recursos tiene que pedir un espacio IPv6 hay políticas similares también Sofía mencionó en su presentación algunas vemos por lo menos en AFRINIC en APNIC en RIPE existen políticas similares incluso entre lo mismo la CNIC en este momento cuando un solicitante pide direcciones IPv4 por primera vez está obligado a pedir también un bloque IPv6 de esa manera vamos a ganar que todos los ISPs poco a poco tengan ya direcciones IPv6 y bueno las razones que nosotros consideramos que son buenas para adoptarlas es incentiva la adopción de IPv6 eso vendría a ser como que la ventaja directa sin embargo pueden existir otras ventajas que no están mencionadas aquí como que cada vez más ISPs van a tener IPv6 en su poder con esto el ISP que tenga IPv6 en su poder puede empezar a aplicarlo empezar un development dentro de su red y las desventajas por el momento no apreciamos que esta política pueda traer ninguna desventaja luego de su implementación eso es todo gracias un par de comentarios tuvimos la idea un poco conversando con Max y la gente del staff del ACNIC introducir un par de ideas luego de que se presente cada política una de ellas es bueno mencionar cuál fue la razón por la cual retornó al foro en el retornó la lista en el foro pasado para los que no estuvieron y para los que no lo recuerden y la otra idea que tenemos es de consultar al staff del ACNIC si tiene algún comentario sobre el impacto que puede tener la implementación o no de la política desde el punto de vista del control de la misma por parte de la implementación de la misma por parte del staff del ACNIC la idea es en este foro introducir esas ideas digamos y bueno después discutirlo en la lista a ver si esas ideas resultan positivas y introducirlas ya a partir de ahora en la lista definitivamente entonces en lo referente a la política esta la 2011-04 la razón por la que retornó al foro fue que no hubo mucha discusión de la versión 3 porque se presentó una tercera versión de la política esta muy sobre la fecha del foro por lo cual no hubo mucho tiempo para discutir y por esa razón se entendió que lo más conveniente era que retornara al foro para que fuera discutida como mencionaba Alejandro fue discutida en la lista perdón y bueno no sé si Alejandro tienes algún comentario adicional sobre esto básicamente lo que mencionaba Nicolás ya cuando estábamos en mayo en ese momento nos dimos cuenta que la política que estaba que queríamos colocar seguramente nos adaptaba con todas las discusiones de la lista en ese momento dijimos mira vamos a hacer una nueva versión quizás la discutimos en el foro de políticas pero como mencionaba Nicolás para que una política sea aprobada hay que cumplir ciertos pasos uno de ellos es que tiene que estar publicada al menos con cuatro semanas antelación antes del foro de políticas es decir digamos que es un mes antes en ese momento no estaba ocurriendo eso y esa es la razón por la que se retornó a la lista de políticas entonces consultamos al staff del ACNIC si tiene algún comentario si quiere hacer un comentario sobre el posible impacto de la implementación o no de esta política ¿cómo hay un impacto en los temas? y simplemente al momento de analizar una solicitud es agregar un paso más de comentarle al solicitante que si no tiene un bloque IPv6 tiene que solicitarlo bien se abre el micrófono entonces para para comentarios preguntas sobre la política bueno parece que no hay comentarios ni consultas entonces pasaríamos a a votar la política vamos a solicitar con Max ayuda por lo menos dos personas de este lado para que para que realicen el conteo de los votos repetimos que la votación cualquiera de los todos los presentes en la sala están habilitados a votar si la votación este les vamos a pedir que la hagan sentados con la mano levantada levantada así no levantada así se cansan un poco pero bueno mantenga la mano levantada hasta que termine el conteo de los votos si a partir del momento que se empieza que se pasa la votación las puertas van a quedar cerradas nadie va a poder ingresar ni salir hasta que se termine la votación si bueno entonces este pasamos a votar por la afirmativa digamos quienes estén a favor de la implementación de esta política que se termine Gracias. Gracias. Ya pueden bajar las manos. Quedaron congelados ahí. Ahora pasamos a solicitar que levante la mano quienes estarían votando por la no aprobación de esta política. Gracias. El resultado entonces es la política se aprueba en el foro con 88 votos a favor y 0 votos en contra. Gracias. Gracias. Para nuestra segunda propuesta, como la 1103, vamos a escuchar a Ariadna Guzmán, que es una modificación de la sección 2, políticas para la modificación de direcciones de IP. Buenas tardes. La política que tenemos para presentar ahora también con Alejandra Costa de nuevo realmente está muy relacionada con la que acabamos de aprobar y con la que fue aprobada también en Cancún, que fue la 2011-02. Tiene que ver con un requisito adicional para la distribución adicional o espacio adicional de bloques IP version 4. Lo que busca entonces es justamente completar como ese paquete de políticas en las cuales se busca promover que las organizaciones no sigan, por decirlo así, trabajando solamente con IP version 4, acumulando direcciones IP version 4, sino que incorporen recursos IP version 6 y motivar su uso dentro de las organizaciones. Sabemos la motivación o justificación de hacer esto es que sabemos que ya estamos en un espacio, en un tiempo, perdón, de posagotamiento del pool central de edad llana. Digamos que el ACNIC tiene todavía una salud razonable en cuanto a cantidad de direcciones IP version 4 que tenemos disponibles. Sin embargo, es bueno que desde ahora se haga una racionalización y una promoción de la adopción de IP version 6 de forma adecuada, de manera que tengamos un paso sin sobresaltos o una integración sin sobresaltos del protocolo IP version 6. El texto de la propuesta, perdón, ahí dice un error del 98.7.7 en ese numeral, es que el solicitante de TELAL menos un bloque IP version 6 asignado por LACNIC o solicitarlo simultáneamente cuando solicite un espacio adicional de IP version 4. Sencillamente, si una organización tiene ya una asignación IP version 4, necesita un espacio adicional, si aún no tiene IP version 6, entonces debe solicitarlo simultáneamente y cumpliendo con la política aplicable para tal fin. Igualmente, también, bueno, aquí no quedo el otro punto, adicionalmente tiene que, si el solicitante ya tiene un bloque IP version 6, entonces se entregará un pequeño informe en el que le cuente a LACNIC cómo va con el proceso de integración de IP version 6. Ese documento no sería, digamos, causa de rechazo de la asignación adicional de IP version 4, sin embargo, serviría de estadística. Sirve para dos cosas. Primero, para que el operador o la organización se tome un tiempo en llenar esa información, en analizar cómo va con su proceso de integración de IP version 6, y adicionalmente entrega a LACNIC alguna información valiosa e interesante para ir llevando estadísticas de cómo van las organizaciones incorporando el protocolo dentro de sus redes. Políticas similares, ya Sofía mencionó ahorita cuáles tienen una similitud. De hecho, hay unas exactamente o prácticamente iguales en otros registros que también han sido ya aprobadas, y de hecho están muy relacionadas con las 2011-02 y 2011-04. La 2011-02 que fue o llegó a consenso en Cancún, y la 2011-04 que acaba de llegar a consenso. Bueno, las razones entonces, de nuevo, es que los operadores en especial grandes, organizaciones grandes van a requerir mucho tiempo para implementar o incorporar adecuadamente IP version 6, y es importante que desde ahora estén pensando en ello. Es decir, que en vez de solamente estar teniendo recursos, perdón, recursos IP version 4 adicionales, de una vez entonces tengan el recurso IP version 6 disponible, y que al solicitar bloques adicionales tengan un tiempo de consideración de qué están haciendo con IP version 6 y si realmente van en un estadio adecuado de desarrollo, y así entonces promovamos la adopción del protocolo. Eso es todo lo que tenemos en la política. Recordando un poco cuál fue la razón por la que la política esta retornó al foro, algunos de los comentarios que se hicieron en el foro pasado de Cancún, eran que el punto conflictivo, digamos, era la introducción de requisitos de verificación técnica en la política, lo que hacía que esos requisitos, digamos, se entendía que eran muy difíciles de ser verificados por el RIR. Correcto, sí, básicamente era que en la versión anterior, de pronto cuadras, como no la conocieron, se colocaba una carga adicional del ACNIC, que el ACNIC cuando recibe una solicitud debería verificar que la organización que estaba solicitando bloques adicionales de IP version 4 y que ya tuviera IP version 6 lo estuviera utilizando, entonces se requería ciertas consultas, una carga operativa importante, entonces acogiendo los comentarios de la comunidad, viendo que el ACNIC, digamos, de pronto no está en una posición para, digamos, ser policivo en esta parte, sino más bien en cuanto a estimular el crecimiento de IP version 6 y que además no se imponga una carga operativa adicional de pronto innecesaria, entonces se retira ese requisito y más bien se confía en la información que entrega la organización en un pequeño informe en el que cuente cómo va su avance y que esto le sirva para llevar una estadística. Entonces, digamos, retiramos la parte que generó discusión en la versión anterior, se retiró de esta versión. De esta versión. Llamamos entonces al staff del ACNIC para que haga comentarios sobre el impacto de la implementación o no de la política. ¿Para que haya sido la pregunta anterior, más impacta en los sistemas? Sí, en el análisis, en el proceso de análisis, en donde se agregó un paso a las solicitudes adicionales de verificar si el prestante también es lo que está ahí, más o menos que sí tenga, solicitar el reporte de avance de su trabajo con infraestructura. Y si no tienen, es lo que se solicita. Gracias. Y de nuevo también que habíamos conversado algo un poco también con el staff de que el informe también serviría para llevar algunas estadísticas, incluso para presentar información posiblemente de lo que se ha solicitado en los últimos meses en las reuniones, por ejemplo, del ACNIC. Todas las estadísticas son analizadas otra vez en los sistemas de análisis y todos tenemos informes que hay que estar dado en esos sistemas de análisis y que hay que estar en los sistemas de análisis. Gracias. 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 Me dicen que el micrófono este que está aquí no está siendo copiado en la cabina de traducción. Gracias. Abremos el micrófono para escuchar comentarios o preguntas sobre la política. Les recordamos que antes de hacer los comentarios en las consultas, digan su nombre y a qué organización pertenece. Y ahora ese otro punto de que se puede utilizar la información para generar estatísticas o informes si los proveedores se sienten confortables en tener la información que muchas veces son privadas, utilizadas en estos reportes. No sé si es una preocupación de los autores, es una preocupación de la comunidad también. Bueno, respecto a este punto, no esperamos que este punto como tal solo sea el que promueva que se adopte hiperversión en la región sencillamente. Cuando alguien tiene un bloque hiperversión 4 y tiene hiperversión 6, el que se coloque esta política hace que cuando vaya a solicitar hiperversión 4, no tenga que pensar, bueno, que voy a recibir un bloque hiperversión, que voy a hacer con él para que lo necesite y que realmente tenga que hacer algún plan para hacer algo con este bloque nuevo que va a recibir hiperversión 6. En el caso de que ya tenga hiperversión 6, el hecho de tener que llenar un informe en el que, digamos, reporta algún avance en su integración, por lo menos va a tener que dedicar algún tiempo a pensar en ello, ¿cierto? Y seguramente si hace solicitudes en dos o tres veces en el año, no sé, dependiendo de cada cuánto lo haga, se espera que no sea cada vez el mismo informe y seguramente va a generar algún tipo de reflexión interna. Entonces, digamos que más que ser algo como un requisito para que si no va avanzado cierta cantidad de, digamos, de trayecto en implementación, no se le pueda aprobar el nuevo bloqueo, pero sí por lo menos que se tenga que dedicar tiempo a cómo va avanzando esta integración, más un tema reflexivo. Y en cuanto al tema de la información, bueno, LACNIC, digamos, ya dentro de su forma de actuar con las estadísticas, digamos, ya todas las estadísticas que maneja tienen su manejo, digamos, con la confidencialidad adecuada. Esta sería otra fuente de información que seguramente al utilizarlo no sería con datos de empresas particulares ni nada, sino que sería más un tema estadístico o anónimo, por decirlo así. Tal como LACNIC, igual ya hoy maneja mucha información de los clientes de forma confidencial y aunque saca reportes, nunca comprometen, por decirlo así, la seguridad o la confidencialidad de las organizaciones que pertenecen a o que son miembros del LACNIC. Buenas tardes, Clima Copaz, Cable Onda, Panamá. Yo tengo más que una consulta, un comentario, recomendación, para sugerencia. Estoy totalmente de acuerdo con el tema del informe de IPv6, pero por temas de controles, me parece, no sé si lo tienen pensado hacer de alguna forma a través de LACNIC, es que ese informe debería estar de alguna forma parametrizado. O sea, escucho que tenemos que presentar un informe, me suena que es un informe que va a estar demasiado abierto a que todos nosotros escribamos, por decirlo de alguna forma, lo que se nos ocurre escribir. No, pero si existe algún plan de parametrizar ese reporte con documentación, información o parámetros, valga la redundancia, específicos, que uno, sirvan para de verdad demostrar que estamos haciendo algo con los bloques IPv6 que se nos son delegados, y adicional a eso, para que a la hora de que a LACNIC le pidamos un informe de qué es lo que estamos haciendo los diferentes ISP en la región, tengan una forma más fácil de identificar cada una de las respuestas que nosotros damos para poder entonces ellos trabajar en un informe mucho más completo, más específico. Gracias. Correcto, de acuerdo, muy buen punto. De hecho, hoy cuando hacemos una solicitud de direcciones en el proceso habitual, ya hay algunos formatos estándar que debemos llenar, por ejemplo, el hecho de que aquí tenemos, digamos, qué uso le estamos dando a las direcciones que estamos teniendo ahora, el hecho de ocupación de esa cantidad de direcciones, el hecho de que estén hechas las subasignaciones adecuadas en el sistema de LACNIC, digamos que eso ya está parametrizado, y lo que esperamos es, digamos, que en conjunto con el staff de LACNIC se defina un formato, exactamente si es libre, la información no va a ser ni comparable, ni equiparable, ni acumulable, ni van a salir estadísticas adecuadas. El objetivo es que se genere, junto con la implementación de esta política, si llega a consenso, igualmente vaya acompañada de un formato específico, que tenga la información, una información, digamos, suficientemente buena, pero práctica para que tampoco sea una carga excesiva para un operador o una organización llenar, sino que es algo que realmente tenga una información básica, interesante y que aporte en las estadísticas. Sí, posiblemente, como mencionaba Alejandro aquí me dice que posiblemente incluso el formato pueda ser sometido a discusión de la lista para opiniones, y sí, digamos, dejamos en manos del staff de LACNIC de pronto considerar cuál sería la información relevante para sus estadísticas, por ejemplo. ¿Alguna otra pregunta, sugerencia, comentario? Podemos enviar una propuesta de preguntas, cosas que podamos hacer y las implementamos, y hacemos parte del template. En un momento dado, ustedes dicen, sí, hay que agregar más información, quitar más, quitar información, y bueno, si se aprueba la política, hacemos una propuesta inicial y ustedes deciden qué quitamos o qué ponemos. Correcto, perfecto. Está muy bien. Gracias. 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 Gustavo Lozano, Nick México. Yo sinceramente creo que las políticas son puntos que tienen que seguir o no seguir los ESPs para obtener o no obtener algo. Creo que esto podría ser un buen procedimiento, podría ser algo bueno, quisiera la ACNI como una encuesta, pero sinceramente si no sirve para nada, porque si lo lleno y no he hecho nada con IPv6, no me va a negar el bloque, entonces ¿para qué hacemos el proceso más complejo de solicitud para un ESP? Hoy podría un operador hacer lo mismo, por ejemplo, con el hecho de que le dicen cuántas subdirecciones está usando, entonces ¿para qué lo pedimos? Hay cosas que sencillamente tienen motivaciones, en este caso de estadística y también de reflexión. Digamos que no sería tan radical como tú en esa forma de pensar, pienso que si sirve para algo, no servirá para demasiado, pero si sirve para algo, entonces por eso lo incluimos. Lo de IPv4, el uso que estás haciendo de los bloques no de IPv4 tiene una justificación sobre el porcentaje de uso para asignación. Y es un número muy fijo y es un número que puedes medir y que te dice sí o no, te doy el bloque a partir de ese número. Pero esto es algo totalmente subjetivo y que simplemente es para... Bueno, yo lo veo como que estamos haciendo un proceso más largo para el cliente, a lo mejor más engorroso y sinceramente no veo que se cumple el objetivo de permitir o acelerar la adopción de IPv6, porque al final de cuentas, el que yo como ingeniero realice esa introspectiva de cómo voy con IPv6 dentro de mi organización, no creo que ayude en nada a acelerar o no el despliegue de IPv6. Al menos en los casos que hemos visto en México, esa adopción o implementación de IPv6 no fue por esa introspección, sino que fue más por otras cosas de negocio que ya todos conocemos. Gracias. Realmente, bueno, digamos que es una opinión válida. Digamos, la opinión que personalmente nos hemos formado ha sido, digamos, lo contrario. De hecho, por ejemplo, en una discusión que tuvimos y que de hecho también lo mencioné en el foro público en México, realmente, por ejemplo, dentro del NAP Colombia tuvimos una discusión acerca de algo similar y de hecho hablábamos de la posibilidad de que esta política se implementara porque ya se iba a proponer en ese foro público de Cancún. Y la reflexión que hicieron varios de los operadores que estábamos sentados en la mesa, por ejemplo, en esa reunión en Colombia, era, bueno, entonces realmente hay que ponernos a pensar qué estamos haciendo con IPv6. Digamos que por lo menos en esa discusión que hablábamos acerca de esta política, generó en ese grupo la discusión que pretendemos generar. Entonces, digamos que por lo menos en donde ha podido, por decirlo así, probarlo, testearlo, ha funcionado por lo menos en esa reflexión. Esperamos que tenga un efecto similar en quien va a llenar ese formulario de cómo va su avance y que de esta manera entonces se estimule por lo menos reflexión en cuanto a si va muy atrasado, si va muy adelantado, si debería hacer algo más, si va muy bien en cuanto a lo que va en integración de IPv6. Además, algo adicional es que realmente es interesante que ya digamos se aprobó en México el hecho de que haya una política que cuando alguien va a pedir una asignación por primera vez ya tiene que pedir simultáneamente IPv6 y IPv4, digamos el hecho de que hoy en día los que ya tienen IPv4 puedan ir a pedir adicionalmente y no tengan el mismo requisito, no es algo ni siquiera equitativo, realmente esta propuesta complementa lo que ya ocurre con las asignaciones iniciales y adicionalmente también la que se acaba también de aprobar que tiene que ver con la última, digamos, o el periodo de agotamiento. O sea, si hay más, no sé si hay más consultas o opiniones. Hola, Edgar Balastro de la Cooperativa Telefónica de Villa Gobernador Galvez. Yo para apoyar un poco esta política que es perfectible, es mejorable, todo es mejorable, a mí me parece bueno porque pide algo más. También es bueno lo último que dijeron que hace equitativo el pedido del recurso de IPv6 a la vez al que ya tiene IPv4. Pero bueno, para aportar para el, no sé, el ACNIC que viene, agregarle esta política que por ejemplo tenga implementado a nivel publicación de los prefijos de IPv6 al mundo, exigírselo al que pide prefijo IPv4, por ejemplo. Pero como para mejorar si se llegara a aprobar esta política a futuro, digamos. Pero me parece bueno que aunque sea arrancar con algo así y después mejorar y ir haciendo más tangible lo que se pide. Tener un DNS en IPv6, mail en IPv6, que se agregará a futuro. Pero por lo menos avanzar en eso. De acuerdo, de acuerdo. De hecho, justamente como mencionaba ahorita, esa misma, lo que mismo que estás mencionando era lo que contenía la primera versión de la política. Debía verificarse que estuviera anunciándolas por BGP, si iba a utilizar Looking Glass. Y digamos que ese trabajo operativo adicional, lo que digamos se discutió en la lista y también en el foro público, es que quizás sea interesante, pero por lo menos no en este momento. En este momento quizás sea algo más motivacional que, digamos, policivo. Y posiblemente más adelante sea algo que se pueda implementar, porque de todas maneras tiene una carga operativa grande para el staff de la ANIL en hacer las verificaciones adicionales. Además tocaría estandarizar, bueno, con qué tan fiable es la información de que la está publicando, cómo la está publicando, con qué medios se va a verificar. Pero sí, definitivamente, esta primera etapa sería un inicio de algo motivacional, por decirlo así, o reflexivo. Y posiblemente una etapa más adelante sea algo un poco más de avance real de cada organización con la implementación. Porque es lo que le falta a la política, a ser tangible lo que se pide respecto al uso de IPv6. ¿Qué usa IPv6? Nada. Bueno, sí, es verdad. Se apruebe igual, pero bueno, se puede agregar en un futuro que ahora chocaría decir, bueno, que tengas el mail, el DNS y la publicación. Te lleva 6 meses hacer todo eso y vos necesitás lo mejor el recurso ya. Pero bueno, ya sabiendo luego el ISP que tiene que tener todo eso para pedirlo, lo va a tener que implementar y lo va a tener que hacer. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, Darío Tusedu, Cabase Neuquén. Básicamente no tiene mucho que ver con la política, pero sí sobre las exigencias. Luego de Cancún, yo volví a mi localidad en la Patagonia Argentina, muy entusiasmado a intentar implementar IPv6. Lógicamente hice los trámites, solicité mi bloque y cuando intento ponerlo en línea, me encuentro que ninguno de los carriers de los cuales tomaba servicio me iba a transmitir IPv6. Con lo cual no me quedó otra que hacer un túnel contra Hurricane. Me parece que sea de muy difícil implementación y uso, tener que sí o sí, tener que estar publicando contra Estados Unidos y que va en contra de todo lo que estamos pregonando respecto de los NAPS, etc. Entonces, por ahí alguna política que pueda empezar a asegurarnos que los carriers realmente nos permitan publicar IPv6 efectivamente. Sí, de acuerdo. Si tengamos una exigencia, más allá hoy en día podría que no fuera posible implementarse para algunos todavía. Entonces sería, digamos, inequitativo para el que no tiene, si quiere hacerlo pero no puede, porque como es tu caso, exigirlo en este momento el anunciamiento, por ejemplo, por BGP podría ser algo imposible de realizar o imposible de verificar porque lo está anunciando con un piring, blocar, alguna cosa que sería muy complicado de hacer. Realmente, si en este estadio es reflexivo, justamente hay mucho trabajo por hacer en la comunidad, muchos operadores o carriers internacionales que todavía no están ofreciendo el IPv6 a sus clientes y que realmente esperamos que esa fase, digamos, progrese un poco para poder ya ir un poco más allá en exigir el anunciamiento por BGP o cosas de ese estilo. Realmente hoy sería difícil, aunque era el espíritu inicial de la propuesta antes de Cancún, ese tipo de situaciones como la que tú mencionas hacen que no fuera posible hoy en día exigir algo todavía en ese sentido. Ok, gracias. Bien, ¿alguna otra consulta o comentario? Bueno, entonces, no habiendo más consultas y comentarios para esta política, pasaríamos a votar la misma. se entiende que lo que se pasa a votar es la inclusión del requerimiento de la realización del informe, digamos, el resto de las sugerencias y comentarios quedarían entonces supeditados a que, bueno, a que la política sea aprobada y, en todo caso, a una posterior implementación de otros mecanismos. Entonces, pasamos a votar la inclusión del informe en el proceso, a la hora de solicitar bloques. Bueno, realmente, el informe es solamente cuando el operador ya tiene un bloque IPv6. La parte principal de la política, digamos, es, si no tiene IPv6 y va a pedir espacio adicional para el IPv4, debe solicitar simultáneamente un bloque IPv6. Esa es la parte principal de la política, el informe es para la situación que ya lo tiene, simplemente, ¿cuánto ha avanzado en su implementación? Bien, importante la aclaración. Bueno, entonces, pasamos a votar por la afirmativa, es decir, por la aprobación de la política. Gracias. ¿Ustedes y nosotras? Ustedes, ustedes pueden votar, ¿eh? Sí, obviamente. ¿Cuántos son? Sí, una aclaración, un tanto de terminología, pero es importante porque hay gente que de repente no ha asistido antes al evento, al foro. Realmente no es una votación en el sentido de la definición de votación, sino que es un llamado a consenso o no acerca de la política, ¿sí? Es un abuso de idioma, una licencia que me tomé, pero realmente no es una votación, sino que es un llamado a consenso. ¿De acuerdo? Bueno, entonces pasaríamos ahora a solicitar que quienes no estén a favor de la implementación de la política, que levanten la mano. Gracias. Bien, gracias. La política, entonces, se aprueba con 57 votos a favor, 3 en contra. Llega a consenso, me están enloqueciendo, pero realmente no se aprueba, sino que si se obtiene consenso, digamos, con 57 votos a favor y 3 en contra. En mi defensa soy ingeniero, no abogado. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, esta serie, por hoy, estas serían las dos políticas a discutir. Llamamos entonces ahora a Raúl Echeverría para que realice el reporte del ACNIC. Gracias. 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 Gracias.